Cada 1 de agosto es el Día Nacional del Karulí, bebida creada a partir de la caña, ruta y limón, que según la tradición se bebe 7 tragos en ayunas para ahuyentar los malos agurios. Porque según nuestros antepasados, los guaraníes, agosto es el mes que se lleva las vacas flacas y viejas. Este dicho guarda en relación a que Paraguay en agosto es tiempo de sequía y que las vacas no tenían muchos alimentos para pastar, entonces la más débil es no sobrevivía. Se dice que el Karulí se debe de tomar en ayunas. Hay quienes dicen que es costumbre tomar un frayito de Karulí diariamente durante todo el mes de agosto. En cuanto a la cantidad exacta que se debe de beber, hay quienes dicen que basta con un sorbito. Otros que se debe de beber 3 tragos y otros dicen 7. Por otro lado, según la tradición, en este mes también se recomienda tomar en el mate o tereré las 7 hierbas, que son agosto potú, romero, ajenco, caapiquí, berrenaí, tunoí y ruga para renovar la sangre. Si te gustó este video no te olvides de darle me gusta y seguirnos en todas nuestras redes sociales. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!